¡Suscríbete al canal! 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 Pero él moriría siendo feliz en el Congreso y de las fuerzas un medio reverso. Sin el calor y ese dolor que se te va con tanto peso, un tema serio. ¿Por qué no tiene junto a su cama un moribundo hecho un velero? Si me dan una vacuna y le alivio sus dolores, no me hace falta doctrina y me sobran los doctores. Y es que el ángel de su guarda ya se marchó hace tiempo. Deja en su cama y me pide la libertad, un requisito que está tardando en llegar. Una gracia que le pida a la familia que en libertad ya está. Y si hay un cielo, allí nos vemos. Pero no quiero, pero no quiero que en esta vida me sufran más. ¡Vamos! 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 Solo a un tema de ultimísima actualidad como es la eutanasia. Además, nos dicen que no compusieron en la madrugada del pasado jueves. En un día, por cierto, en el que se trataba el tema del Congreso. Exactamente. Y no han salido hoy. Por lo cual, actualidad, rabiosa. Bueno, pues es un trabajo, un esfuerzo que está ahí, en las cámaras del Palacio de Congreso. Son camellos y tiraban polvitos blancos, ¿no? ¿Necesitamos un camellos nosotros, también? Las pedaleras preparadas, por favor. Están petadas. ¡Frutas, tú! ¡Frutas! ¡Y las frutas! ¡Frutas! 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 Esto como la torre de Israel Puse mi chancla y mi batita Y fui corriendo pa' enseñarle a mi mujer Ella me dijo, tú no te enfades Pero resulta que he encontrado algo mejor De pronto se fue directa por la caída Me dijo, aquí te presento al succionador Dale a la pedalera Me dijo, escucha, con esto yo llego al cielo Me agarro el pelo y hasta suelo yo gritar Cuando se fue pa'l trabajo, cogí yo ese aparato Me lo puse frente a frente y le estuve hablando un rato Ese cacharro es mortal Mi paqui lo está buscando de día y de noche Y a mí me va de carajo para aspirar el polvo del coche Pon de pie y empieza a saltar Llegaron los panteras pa' cantar el carnaval Olvida de retó y aprovecha la ocasión Porque ya lo dio Juan Carlos Seso, droga y rock and roll Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con esa greta Que va diciendo que el planeta está muy mal Estoy de acuerdo Completamente Pues lo cubata cada año suben más Y eso es debido A que no hay hielo Van a fundirse y no habrá donde comprar La gente que es muy consciente de este problema Yo he visto los botellones en este llorar Dale a la peladera Si este planeta un día se va al calado Los de los bancos seguro se joderán Yo que tengo una hipoteca me la quito de inmediato Pedro Sánchez y el colecta no acabarán su mandato El mundo se va a acabar La gente se marcha huyendo de esta ruina Si no ves y le preguntas a neumáticos Molina Ponte en pie y empieza a saltar Llegaron los panteras pa' cantar el carnaval Olvida de retó y aprovecha la ocasión Porque ya lo dio Juan Carlos Se sodró caer roca El estribillo que ha sido coreado El estribillo coreado por cierto es un pequeño homenaje a Juan Carlos Aragón Y tenemos que decir que metidos en su papel de rockeros no les ha faltado de nada. Música de estatístico para empezar los cumple, Mago de Bebo, Cine de Trivillo. Sí, no, han tenido de todo y están metidos en el tipo. Totalmente metidos. Y no, el giro que le han dado al último cumple con Neumáticos Molina, hablando del cambio climático, Arruina. Por cierto, que Neumáticos Molina la está petando este carnal. Sí, Neumáticos Molina y el Satisfyer, tremendo, ¿eh? ¡Vámonos, señores! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Tu madre no lo dice, ¡ no! Y me suelen silbar Quien es el chico tan guapo por el que vas Me mira por delante Me mira por detrás Y es que yo tengo una cosa que te va a gustar Porque yo tengo una manta de dos por dos Porque yo tengo una manta de dos por dos Y el pavo no Se oye comentar a los niños del lugar Que papi tiene una hermana Se llama Isabel y le ha dado por cantar A la niña peruana Y se la cantoa Bí, bí, bí Cantando en juifloa Bí, bí, bí Da mierda a la gente Bí, bí, bí Porque tiene muchos dientes ¡Eh, eh, eh! Tengo una novia que es andorrana Que no es lo mismo que una almorrana Me dijo, nene, bajaré a verte Dime qué trenes tendré que cogerme Prepárate Pa' coger un autobús Prepárate Aquí solo llega el bus Tuya ¡Ay Yeah! ¡Vamosna a verte! ¡Vamosna a verte! ¡Vamosna a verte que no es la primera! No es la primera, si yo parto tu cara, no es la primera, me llaman rompediente a ver si te enteras. En mi concierto tiran de todo, purpurina y puñade, y son los compasistas de Cana. Cada noche una trinchera, a ritmo de rock and roll, mi guitarra una bandera, y el latir de un corazón, busca un cambio de moneda, pero no calles tu voz, que la vida es una rueda, canta conmigo y deja que nos queme el sol. ¡Oh, oh, oh! Saca tu mantera, ¡oh, oh, oh! La más verdadera, ¡oh, oh, oh! Acanta la calle, ¡oh, oh, oh! Tú eres el diablo, y no hay quien te calle. Ya se marchan los panteras, señores, pero antes vamos a despedirnos como las auténticas estrellas. A la percusión, Gacheto Brasco y el rubio platino del gozo, el Lolo. A la guitarra, a la inspiración, Anthony Yellow. Pasi, Power, Power y Yohan Barthew. No va a morir el rock and roll, mientras citamos los panteras. Y la una vida el rock and roll, en la noche carnavalera. ¡Vámonos! No va a morir el rock and roll, mientras citamos los panteras. Y la cabina es lo que ha trao, en la noche carnavalera. ¡Vámonos! 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 Bueno, pues la banda de los panteras finalista este concierto. Un divertidísimo concierto en el que no he podido escuchar de todo. Están como un grupo de rock ahí ahora. No ha faltado la típica balada rockera, pero también ha echado mano hasta de la copla. Sí, sí, han tocado todos los palos al final. Muy divertido y la gente se le agradece poniéndose en pie. Unas letras muy bien hiladas, muy bien hilvanadas en toda esa selección musical que han hecho para el Popurrí.